El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia. Se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Muy buenas tardes para todos, los saludamos desde Enlace Noticias, iniciando con titulares. Hurto a mano armada en un hotel reconocido en la ciudad. La comunidad pide a las autoridades la presencia constante en este sector. El gobierno responde a través del subsecretario de Seguridad Ciudadana frente al incremento de los hurtos en la ciudad. Conozca en minutos lo que se dijo por la autoridad distrital. Se llevará a cabo una jornada de vacunatón este lunes con el objetivo de que estudiantes de las instituciones educativas estén inmunizadas. ICBF de Barranco Bermeja invita a la comunidad en general a las actividades denominadas encuentros familiares que se desarrollarán en comunas del distrito. Y en los deportes, el equipo Provi Club inicia sus entrenamientos en la cancha primero de mayo. Invitan a todos los jóvenes que quieran participar de sus clases. Y al cierre, inicia el programa Vacacionando en Convivencia, liderado por el Centro de Convivencia Ciudadana para niños y niñas del distrito. Con el patrocine producto de las delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con la información. Hurto a mano armada en un hotel reconocido de Barranca Bermeja. La comunidad reitera a las autoridades la necesidad de la presencia constante en este y en otros sectores. Este robo se registró en un sector céntrico de Barranca Bermeja. Estamos hablando de un reconocido hotel hasta donde llegaron hombres con manos armadas y con armas de fuego intimidaron a esta persona. En el día de ayer, un sujeto llegó hasta el hotel La Ciudad, intimidando al propietario de este establecimiento. A continuación, conozca el video que quedó registrado en cámaras de seguridad. En video quedó registrado el momento en que un hombre ingresa a este hotel de Barranca Bermeja e intimida a las personas que allí se encontraban con un arma de fuego. El desconocido que llega con casco cerrado al establecimiento amenaza a un hombre a quien en cuestión de minutos le quitó sus pertenencias, dándole tiempo para llevarse el dinero en efectivo que la víctima tenía en su billetera y dejarla. Posteriormente, emprende la huida. Consultamos con la comunidad del barrio Colombia para preguntarles lo que piensan acerca de la perspectiva de inseguridad del sector. A ver, la inseguridad en este momento ha acrecentado absolutamente más. ¿Por qué? Porque es que no se ve la presencia de la autoridad. Mi pregunta es, y más de una vez le he comentado, ¿qué hace la función de la motorizada? Por acá pasa la motorizada de vez en cuando y pasa en ese embalado, cogen la vía de la ciudad como una pista, como una pista. No hacen patrullaje, no tiene ningún sentido. Tengo entendido que el municipio les aporta algo de gasolina para los automotores y queda al oficio de ellos. Pasan en ese embalado, embalado, embalado siempre. O sea que en Barrancarmeja, según ellos dicen que hay urreemergencia en la parte de la oriente. ¿Este lado qué? ¿Dónde está? ¿Dónde vuelve y pregunto? ¿Cuál es el servicio de la motorizada? ¿Qué hace la motorizada? No hacen absolutamente nada, mamar a gallo, vulgarmente como se dice. Aquí en el barrio Colombia mucha inseguridad. Roban carros a nosotros, pero precisamente finalizando diciembre dejamos el carro más adelante porque no había donde parquear. Y rompieron el vidrio y se llevaron el portátil, pero es una buena cosa de segundos. Pero sí vive uno con la zozobra de que a toda hora ve uno que atracan, que roban. Ya en la noche no se puede salir como antes. Ya uno prefiere, mejor dicho, pedir el carro. Si no tiene con qué transportarse, pedir el taxi y que lo saquen de una vez de la casa porque está muy insegura esta zona. Lo que piden estos habitantes es mayor presencia de la autoridad y también una respuesta por ella. Un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Edier Campo para Enlaces Noticias. Yanir Rueda, sigue usted con más información. Gracias Carlos Andrés por sus detalles. Si otro robo fue registrado en el barrio El Parnaso, los propietarios de un vehículo vieron por última vez su automóvil parqueado frente a su casa en horas de la noche. Un vehículo particular campero marca Chevrolet Vitara placa BUZ 063 color gris fue robado en la calle 61 número 17B con 19 barrio El Parnaso. Según sus propietarios, la última vez que vieron el vehículo, este se encontraba parqueado frente a su residencia en horas de la noche. Informo hurto de vehículo tipo campero marca Chevrolet Vitara color gris como aparece en las imágenes, placa BUZ 063, el cual se encontraba ubicado en la calle 61 número 17B19 barrio El Parnaso de este distrito. La última vez que lo vimos fue el día miércoles 19 de enero del 2021, antes de irnos a dormir, tipo 10 de la noche. Hago un llamado respetuoso a todas las autoridades para poder controlar todo este tipo de inseguridad que se está presentando en la ciudad. Y también un llamado especial a la comunidad de Barranca Bermeja para que cualquier información acerca de este vehículo, de este carro, sea comunicada a los números de celular 348-16-146 o 301-2428-425. Puntualizó Claudia Marulanda, los propietarios del vehículo esperan que el carro sea encontrado en las próximas horas. Así es, esperamos más seguridad en Barranca Bermeja. De otra parte, el gobierno responde a través del subsecretario de Seguridad Ciudadana frente al incremento de los hurtos en Barranca Bermeja. Conozca en minutos lo que dijo la autoridad distrital. Vamos a escucharlo. Hemos logrado generar unas confianzas importantes con los comerciantes, fortalecer los sistemas de inteligencia a través del monitoreo de cámaras de seguridad que puede vincularse, entre ellos las cámaras privadas y las cámaras públicas. Hoy por hoy Barranca Bermeja cuenta con 86 cámaras de seguridad. Estamos gestionando 68 más con la Federación Colombiana de Municipios que llegarán este 2022. Un centro de inteligencia y monitoreo, salas CIEPS de información en cada una de las estaciones de policía del Magdalena Medio. Pero sobre todo, a través del fortalecimiento de la línea 1165 del GAULA, poder acompañar a nuestros comerciantes. Ya son procesos que tienen investigación y que muy seguramente tendrán las capturas importantes, como lo hemos venido haciendo, para que estos delincuentes no sigan haciendo de las suyas. Y se llevará a cabo una jornada de vacunatón este lunes con el objetivo de que estudiantes de las instituciones educativas estén inmunizados. Con relación al retorno a los estudiantes, profesores y toda la comunidad educativa del distrito invitan a una jornada de vacunación contra el COVID-19. Es por ello que se realizará una nueva jornada de la vacunatón 2022 por un retorno seguro a clases. Invitar a toda la comunidad educativa de Barranca de Meja a esta gran vacunatón que volveremos a hacer este día 24 de enero en todas las instituciones educativas oficiales en las comunas del distrito y en una institución educativa en un corregimiento. Y son las siguientes. Para la comuna 1 estaremos en la institución educativa Yonef en Kenia. En la comuna 2 estaremos en el Instituto Técnico Superior Industrial. En la comuna 3, en el Megacolegio. Estaremos en la comuna 4, en el Colegio El Castillo. En la comuna 5 estaremos en la institución educativa 26 de marzo. En la comuna 6 estaremos en el Colegio Camilo Torres de Estrebo. Y en la comuna 7 estaremos en la institución educativa Ciudadera Educativa de Guantanera Médica. Y estaremos en el corregimiento en centro de la institución educativa de Barranca de Barriga. La jornada será de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Para que ustedes, padres de familia, ese día que es el primer día de retorno a clases de 2022, lleguen con sus niños, se vacunen, empecemos a tragar lo que es la inmunidad. Y para esto también invito a los padres de familia, bajo el principio de corresponsabilidad, enseñen a los niños a utilizar a todo momento el tapabocas y que se laven constantemente las manos. El próximo lunes, 24 de enero, estarán en las 7 comunas de la ciudad y en el corregimiento del centro de 8 de la mañana a 2 de la tarde, aplicando las vacunas para primera, segunda o tercera dosis. En Chrome encontrará experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agende su cita www.crom.com.com Privado de la Libertad hizo llegar a Enlace Noticias un video de una denuncia en donde al parecer en mal estado llega la alimentación al centro penitenciario del CDB. Asegura que no es la primera vez. Un recluso perteneciente al centro carcelario del CDB de la Comuna 5 del Distrito de Barranco Bermeja hizo llegar a la redacción de Enlace Noticias un video donde denuncia una carne que al parecer se encontraba en estado de descomposición. Este es el video de la queja de los privados de la libertad. Muchachos, aquí en el CDB miren esta carne, esta carne que ya está picha, esta carne está picha, esa es la comida que nos traen a nosotros, vean, a todos los del CDB, los reclusos, vean, está picha esa carne hermano, miren picha, picha, picha lo que se llama picha esa carne de acá del CDB. Picha no, agria, agria, agria. Está dañada, dañada esa carne, está agria, vean, esa es la carne que traen, vean, agria, agria esa carne. ¿No traen? No, 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 eso no es justo hermano, que acá lo que vemos es personas, acá no hay, aquí no hay animales. El equipo periodístico de Enlace Noticias en diálogo con el defensor del pueblo, Didier Rodríguez, aseguró que ya interpusieron la tutela a la alcaldía distrital de Barranco Bermeja y al INPEC. Bueno, nos genera una gran preocupación, además porque la Defensoría del Pueblo, como ustedes lo saben y es de conocimiento público, interpuso una acción de tutela, una acción de tutela que en primera y en segunda instancia fue confirmada por el tribunal, donde se le ordenó tanto al distrito como al INPEC mejorar las condiciones de alimentación. En este video, del cual tuve conocimiento, le he pedido al área de Defensoría Pública que de inmediato remitamos un memorial al juzgado, adjuntando el mismo, porque nosotros iniciamos ya un incidente de desacato, porque, digamos, esa figura se utiliza cuando el fallo de tutela como tal no se le da cumplimiento y aquí es evidente que no se está cumpliendo con esa orden que impartió un juez de la República y en ese orden de días estamos dándole trámite al incidente de desacato para que se tomen las medidas que correspondan y de esta manera se dé cumplimiento con el fallo y se mejoren las condiciones de alimentación de los internos del CDB. Afirmó que en ese centro transitorio se presenta un hacinamiento alto, situación que preocupa al Ministerio Público por la pandemia del COVID-19. Realmente ustedes saben que las condiciones que están allí son inferiores a la capacidad, desde luego el hacinamiento es bastante alto, de hecho ayer el Defensor Nacional estuvo acá en Santander, en la ciudad de Bucaramanga, también registrando el alto hacinamiento que se presenta en los diferentes centros de reclusión transitoria y desde luego acá en Barranca Bermeja no es la excepción, ese es un tema que nosotros también en la misma tutela también lo señalamos y bueno, eso es un tema que desde luego demanda de una articulación institucional desde el orden nacional para que busquemos una solución a esa situación. Se espera que a través del INPEC o la Alcaldía brinden una respuesta frente a este hecho que se presentó en el Centro Carcerario del CDB. www.enlacetelevisión.com es la página en donde usted podrá encontrar la ampliación de esta y de otras noticias. De esta manera hacemos una pausa y ya volvemos. Tu sonrisa siempre expresará tu alegría y transmitirá sensaciones especiales. Elige a profesionales que te ayuden a lograrla. Chrome siempre será la mejor opción. Allí encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. www.crom.com.co En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Inglase Noticias, lo que usted quiere ver. Colegio Alfred Nobel, en el 2021 regresamos a la presencialidad con protocolos de bioseguridad, inscripciones y matrículas abiertas para el 2022. Brindamos una educación de cara al futuro. Educamos y formamos líderes competitivos, teniendo en cuenta estándares acordes con la globalización, nivel preescolar y nivel primaria desde primero hasta quinto grado. ¡Vacúnate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo. Conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. Heladería de la Barra Cream. Tu helado de calidad Pospi. Ubicado en la calle 47 que con carrera 25 esquina. Continúa el restaurante La Barra Pup. Disfruta de nuestros sabores tradicionales, especiales y super premium. Malteadas, waffles, salpicón, copas ácidas, copas de licor, copas infantiles. Comunícate al 311-490-2800. Encuéntranos en Rappi y iFood. Continuamos en enlace de noticias. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF de Barranca Bermeja invita a la comunidad en general a las actividades denominadas encuentros familiares que se desarrollarán en las comunas del distrito. Y queremos hacerles una invitación muy formal al territorio de Barranca Bermeja del programa Mi Familia donde vamos a estar llegando a impactar a las familias, ¿cierto? A este núcleo importante de las familias de Barranca Bermeja y de las comunas donde queremos hacerles como una invitación, ¿vale? Vamos a estar en un encuentro del programa Mi Familia del Instituto de Bienestar Familiar de la organización Presencia Colombo Suiza. Entonces vamos a tener cuatro encuentros para el miércoles 26 de enero a las 9 de la mañana en el parqueadero de Terrazas del Puerto. El segundo encuentro va a ser el mismo miércoles 26 de enero en el Polideportivo 1 de mayo de 2 a 3, a 4 de la tarde, perdón. El tercer y cuarto encuentro va a ser el 27, ¿cierto? Que va a ser un jueves. En el barrio Parque Infantil, primero que todo, el 27, que es también el jueves, en el barrio Jerusalén, el encuentro va a ser a las 2 y 30 de la tarde. Entonces están cordialmente invitados todo el territorio de Barranca Bermeja para que conozcan el plan. El equipo de Enlace Noticias consultó con la comunidad sobre lo que piensa del retorno a clases. A las calles salimos y preguntamos sobre el retorno a clases este 24 de enero. Algunas personas estuvieron conformes y otras inconformes por la medida tomada del Gobierno Nacional. A continuación, conozca el sondeo de opinión. Ya esto va a quedar, ya eso toda la vida, esto va a ser el mismo tapabocas, el mismo protocolo, todo, ¿sí ven? Lo que hay es que cuidarlos, porque si así los llevamos a un parque, se los ven en la calle, en todos lados, llevémoslos al colegio. ¿Cree usted que la infraestructura educativa actualmente en Barranca Bermeja está perfecta? Pues yo estaba llevando al niño al colegio y ellos cumplían con su protocolo el año pasado de su distanciamiento, sus niños, más pocos. Estamos viendo que esto se está propagando nuevamente y para mí no me parecería seguro de que mis hijos estuvieran en clases presenciales por ahora. ¿De vacunas a sus hijos? No a todos, porque tengo bebecitos. ¿Cree que la infraestructura educativa cumple con los protocolos de bioseguridad y también la estructura? Pues pueden ellos cumplirlo, pero es que hay mucha cantidad, hay niños que obviamente ellos no van a controlar eso. en el momento del juego y eso, eso no se va a controlar. Claro que sí. ¿Por qué lo llevarían? Primero porque en la escuela tienen mucho que aprender y siempre en la escuela aprenden más que en la casa. En la casa lo que hacen es jugar con uno y no le prestan atención a las clases. ¿Crees que la infraestructura o los protocolos de bioseguridad se cumplen en una institución educativa? Sí, muchísimo. Como en el caso de ella, el lavado de manos, el tapabocas, la distancia, todo eso está muy bien. Se espera que el día lunes más de 100 instituciones educativas regresen de manera presencial en su totalidad de los estudiantes. A continuación, conozca el más reciente reporte de la pandemia en la ciudad. Con el más reciente reporte que entregaron las autoridades distritales de salud, anunciaron que hasta el corte de este martes 18 de enero se reportó el fallecimiento de una persona de 81 años de edad en el puerto Petrolero a causa del virus del COVID-19. Asimismo, se notificaron 33 casos positivos con coronavirus en la ciudad. En unidades de cuidados intensivos se reportan 31 pacientes. En los centros de salud 47 y en casa 1.913 personas activas con coronavirus en Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Y mucha atención que un accidente de tránsito se registró hace pocos minutos en la vía al retén. El vehículo chocó contra un árbol. En el momento se encuentran las autoridades de tránsito, hasta el momento se conoce que no hay personas heridas. Es de recalcar y vale la pena resaltar que en este sitio se reportan varios accidentes de tránsito. Esto es una noticia en desarrollo. De esta manera hacemos la siguiente pausa en Enlace Noticias. Ya volvemos. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio, más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER 11. Una auténtica teresiana, mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. En Financiera como Ultrasan nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan somos más que una cooperativa. Somos una familia. En el momento y en el lugar en donde te encuentres entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. En tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias. Lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! En información deportiva les contamos que el equipo Pro y Club inicia sus entrenamientos en la cancha el primero de mayo. Invitan a los jóvenes que quieran participar de sus clases. En la cancha primero de mayo, el club de fútbol Pro y Club inició sus entrenamientos y campeonatos para este 2022. El entrenador de este equipo habló sobre las expectativas que se vienen en el presente año. Gracias a ello ya iniciamos. Estamos trabajando con la categoría 15, categoría 17 en pro de torneo nacional, torneo distrital y los torneos que podamos participar. Asimismo entregó los horarios y días donde estos desportistas entrenan para fortalecer sus capacidades. Primero venir. Estamos entrenando de lunes a jueves aquí en el primero de mayo, de seis y media de la mañana a ocho. En ella entregó un balance de los logros obtenidos en el 2021 en Santander. Bueno, primero creo que el año pasado hicimos un año muy bueno deportivamente. Creo que jugamos casi todas las finales de la semana donde participamos y creo que el reto hoy en este año es mayor. Es mayor porque muchos jóvenes hoy no están con nosotros, se fueron para otros equipos, otros están haciendo pruebas en canteras de equipos profesionales. Y otros jóvenes están en la sección de Santander. Entonces creo que es el premio, el buen trabajo que venimos realizando en nuestro club. Resaltó que seguirá dejando en alto a Barraco Bermeja a nivel nacional y departamental. Bueno, primero a los padres de familia les gracias por creer en este proyecto, por creer en Pro y Club, por creer en lo que le venimos aportando a cada uno de sus hijos. Y creo que vamos por buen camino. Y la idea es seguir mejorando por el pro del futbolista barranqueño y dejando en alto a Barraco Bermeja a nivel nacional. Los jóvenes o padres de familia que deseen más información pueden acercarse a la cancha primero de mayo de lunes a jueves de seis a ocho de la mañana en la comuna cinco del puerto petrolero. Y más de ocho equipos están preparados para participar del torneo de voleibol rama masculina en la cancha del barrio Palmira. En el coliseo del barrio Palmira se desarrollará el torneo de voleibol masculino Copa Verano Primos. Actualmente tiene confirmado más de ocho equipos que jugarán en diferentes escenarios deportivos. El día de hoy vamos a tener, hasta el momento tenemos confirmados ocho equipos, estamos esperando la confirmación de dos más. Vamos a jugar los días lunes y miércoles en la cancha de los gallos, martes y jueves en la cancha del iscredial, viernes y sábado en la cancha del barrio La Floresta y posiblemente los domingos en la cancha del barrio Palmira. El torneo pues es masculino, hay la opción de que incluyan mujeres los equipos que así lo deseen, no es obligación la inclusión de mujeres. La rama, la categoría es recreamedio. Las inscripciones siguen abiertas esta semana para los equipos que quieran participar. Un término que nosotros decidimos para este torneo, ya que no es netamente recreativo ni tampoco es nivel intermedio. El objetivo es de que podamos participar aquellos que no tenemos todavía un nivel muy avanzado en esta rama del voleibol. La invitación para todos que nos acompañen en estos escenarios deportivos a ver o a practicar este lindo deporte. Este es el quinto torneo que organiza el Club Primos en Barranca Bermeja. Las personas que deseen conocer mayor información pueden comunicarse a los números 311-5586-813. Nos invitamos a hacer la siguiente pausa, ya volvemos. Regresamos para proteger tu vida y tu salud. En Gloria León Salón cumplimos con todos los protocolos de bioseguridad. Nuestros clientes son nuestro tesoro. Gloria León Salón, belleza que innova. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Te siguen las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live, en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Gracias Barranca Bermeja por recibir nuestras ofertas con alegría. Gracias Barranca Bermeja por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comunitrasan, somos cooperativistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Inicia el programa Vacacionando en Convivencia, liderado por el Centro de Convivencia Ciudadana para Niños y Niñas del Distrito. Soy Aileen Michel y aquí pintamos. Soy María Angélica y aquí jugamos. Aquí nos divertimos y aprendemos. Con una cobertura para 15 niños podrán disfrutar del vacacionado que lleva a cabo el Centro de Convivencia Ciudadana. El objetivo de esta actividad es que estos menores puedan aprender y jugar en la ludoteca que tiene Barranco Bermeja para la comunidad. En enero y desde el 13 de enero empezamos con el programa de Vacacionando en Convivencia, con una cobertura para 15 niños todos los días hasta el 28 de enero. A partir del 15 de febrero comenzamos con la propuesta pedagógica Centenario en aras a todas las actividades pedagógicas desde las actividades rectoras, juego, literatura, exploración del medio y lo que tiene que ver con la educación artística. Todas esas actividades en el marco de todo lo que va a ser la ludoteca durante el año 2022. Deben venir a inscribirse, deben venir a inscribirse y para la inscripción debe venir acompañado de un padre o adulto responsable para que él haga la respectiva inscripción. Y por supuesto, también invitamos a esos padres y madres de familia porque vamos a tener temas relacionados con la crianza amorosa y el vínculo afectivo. El arte, la cultura son algunos de los temas que se están desarrollando durante la actividad que se cumple en esta ludoteca Naves La Torá. De esta manera hemos llegado al final de Enlace Noticias. Próxima cita, próximo encuentro, seis en punto de la tarde con más de lo que usted quiere ver. Feliz tarde para todos. Gracias por ver el video. Convierte sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095. A la señora Pamela Andrea Loyola se le extravió cédula de extranjería chilena. Informes al 312-361-0513. 312-582-7071. Se ofrece gratificación. Asesoría de tránsito. Asesoría de tránsito Ludwig Merlano. Tramitamos licencias de conducción de la segunda a sexta categoría. Traspasos, matrícula, todo lo relacionado con el tránsito. Carrera 2, número 5014, frente a la tránsito. Informes al 312-432-2145. 611-6793. Convierte sus videos a DVD por tan solo 9.500 pesitos cada media hora. Ahora en Enlace Televisión. Carrera 24, número 4764, Barrio El Recreo. Teléfono 622-8095.